Con objetivos claros y fe por los deportistas de la ciudad, clubes de baloncesto continúan dando la oportunidad a jóvenes a iniciar su carrera en esta disciplina deportiva. Intercambios que se llevan a cabo en la cancha de los gallos donde será el escenario principal. La idea principal es de un equipo que se viene preparando para un zonal nacional que es el ponioloncesto. Con edades de 11, 12 y 13 años, edades de cual requieren ellos, masculino. Y también con niños de las edades de los 6 años, que es teteros, hasta los 17 años, que es la catedral junior. Sí, lo invitamos mañana domingo para que se acerquen a Cancha Aguas Claras, especialmente los padres y familias de este club. Que van a estar haciendo este intercambio con Puerto Wilches en la catedral pre-mini, teteros, infantil, junior y mini uno sexto. Para que nos acompañe de la hora, 8 de la mañana a 12 del mediodía. En busca de nuevas opciones se realizarán los intercambios y así pensar en posibles torneos en donde se destaquen futuras selecciones Santander. Es más pre-deportivo la preparación de estos niños pequeños que le llaman teteros. Ya que no tienen una exigencia y en la cual se espera que ellos se vayan desenvolviendo poco a poco. Mientras el equipo que ya mora para competir en el ponioloncesto, ya es más exigente. Y ya viene con competencia que seguimos haciéndolo con Bucaramanga, Santa Torres y ahora con Puerto Wilches. Estamos invitando a todos los niños y niñas que están interesados entre los edades de 6 a 15 años a vincularse a esta escuela de baloncesto La Toca. Que entrenamos en la cancha Los Gallos, Barrio Parnaso. La invitación es para todos los apasionados del baloncesto, quienes deseen hacer parte de esta escuela y proyectarse como figuras de esta modalidad deportiva.